¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slay3Cent y sean bienvenidos a la guía de desafíos fácil y rápida Tormenta de hielo. Ahora, hay ciertos puntos que quiero tocar antes de comenzar. Primero, los primeros desafíos sí están en orden, sin embargo, los siguientes que vamos a ver puede que estén un poquito salteados en los días, sin embargo, son los desafíos oficiales. Esto ¿por qué pasa? Porque ya tenemos los desafíos filtrados, así que muchachos no se saquen de son todos los desafíos. Pueden estar en distinto orden, pero son los buenos. ¿Quieres ganar pavos gratis? Rifas todos los días en el canal de mi amigo Mr. Gaming Tech. Muchachos, sigan estos tres sencillos pasos. Paso número uno, suscríbanse a mi canal en este momento. Paso número dos y de hecho el más importante, suscríbanse al canal de Mr. Gaming Tech. Y paso número tres, simplemente déjenme un comentario en el último video. Que liga, vengo de parte de Slay Resenta y estén muy atentos justamente a su canal porque le hace rifas, no solamente de pavos, también de momento saca videojuegos y también hasta consolas. Así que les dejo el link en la descripción de mi amigo Mr. Gaming Tech. Digan que van de parte de Slay Resenta y lo más importante, suscríbanse. Así que vámonos muy rápido. El primer desafío de hecho es bastante interesante ya que simplemente nos dice completa desafíos de tormenta de hielo, un total de seis desafíos y con esto nos estaría desbloqueando lo que es un skin para armas y vehículos, muy sencillo. Desafío número dos, justo este ya es un desafío como debe de ser y consiste en destruir demonios de hielo, un total de 250. Ahora, ¿cuáles son los demonios de hielo? Son los más convencionales, es decir, son estos enemigos que son los más delgados, los más flaquitos, los más fáciles de eliminar y simplemente tenemos que eliminar un total de 250. Van apareciendo en todo el mapa de Fortnite Battle Royale y justamente van saliendo de estos pedazos de hielo, así que tenemos que eliminar un total de 250. 250. Desafío número tres, consiste en infligir daño a la legión helada con armas explosivas, así es, ¿cuál es mi recomendación? En cuanto tengamos algún tipo de arma explosiva, puede ser ya sea lo que es un rocket o un lanzagranadas, inmediatamente hay que utilizarlo porque la verdad es que este desafío, si no lo intentamos, nunca lo vamos a sacar, ya que necesitamos un total de 5000 de daño con estas armas explosivas. Suena muy, muy loco, 5000 de daño, sin embargo, recordemos que obviamente las armas explosivas hacen muchísimo daño, entonces en realidad no necesitamos tantas balas o tantos disparos con armas explosivas, únicamente cuenta armas, es decir, lo que es el rocket o lanzagranadas. Si ustedes lo intentan con una granada directamente o con dinamita, no les va a contar porque es solamente con armas, armas de fuego en sí y bueno, pues mi recomendación justo es esa, solamente que tengan mucho cuidado ya que con las armas también de fuego es muy fácil que podamos destruir lo que es el núcleo, el núcleo este de hielo y bueno, ya no saldrían más enemigos, entonces sí hay que tener un poquito de cuidado justamente al disparar y una recomendación también podría ser, por ejemplo, aquí construir cuando tienen este tipo de arma lo que es el lanzagranadas, que a mi gusto, pues bueno, soy muy malo y es muy difícil, sin embargo, con el rocket ya de hecho es más fácil, aquí obviamente esperense a que estén juntos para hacer el mayor daño posible, necesitamos un total de 5 mil en este desafío y si nos enfocamos realmente es fácil y rápido. Desafío número 4 consiste en infligir daño a la legión helada, como tal, simplemente son 20 mil de daño, de hecho este desafío no tiene mayor explicación, sino simplemente jugar y enfocarnos en eliminar estos nuevos monstruos que están apareciendo, los monstruos de hielo en todo Fortnite. Es un total de 20 mil, lo podemos hacer en distintas partidas, esa es la ventaja, no necesariamente es en una partida y bueno, esto está apareciendo prácticamente también en cualquier lista de juego, evidentemente en modo creativo no lo vamos a hacer, en patio de juegos y eso no lo vamos a hacer, sino en listas convencionales de Fortnite. Desafío número 5 consiste en infligir daño a la legión helada, pero ahora en una sola partida, un total de 2 mil de daño, la verdad es que no es tan complicado, sin embargo, mi recomendación muchachos, vayan a zonas que sean un poquito alejadas, es decir, que no sea lo típico de pisos picados o por ejemplo aquí estaba en una zona pero arriba de un parque placentero y aquí no hay nadie, entonces si no hay nadie simplemente vayan matando pues enemigos de monstruos de hielo en lo que es cualquier zona y listo, 2 mil la verdad es que tampoco es mucho, recomiendo por ejemplo utilizar la escopeta y lo podemos hacer extremadamente rápido en una sola partida. Desafío número 6 consiste en infligir daño a la legión helada con rifles de asalto o con pistolas, mi recomendación es con rifles de asalto completamente, ya que con rifles de asalto, de hecho podemos conectar los disparos bastante fácil y en una distancia de mediana, cerca inclusive lejana les podemos dar, es muy sencillo, ahora también lo pueden hacer con pistolas, sin embargo la verdad es que hay más munición de lo que es el rifle de asalto, los enemigos nos van tirando munición, si lo queremos hacer con pistolas la verdad es que nos va a costar más trabajo ya que hay menos munición, así que mi recomendación es rifle de asalto pero simplemente se puede con los dos, lo que es rifle de asalto o pistolas, este es el desafío número 6 y está bastante sencillo cuando conocemos la estrategia. Y el desafío número 7 de hecho es bastante similar ya que justamente es infligir daño a la legión helada pero ahora con escopetas o subfusiles, un total de 10 mil de daño, aquí la recomendación es escopetas completamente muchachos y obviamente estar buscando lo que es el headshot a los enemigos porque tanto es más fácil manejar la escopeta, así mismo los enemigos nos van soltando muchísima munición de escopeta, si nosotros intentamos lo que es el subfusil que también lo podemos hacer, la verdad es que los enemigos no sueltan mucha munición del subfusil, pasa lo mismo que en el desafío pasado, aquí lo estamos viendo de hecho yo tenía 66 balas de subfusil y la verdad es que las balas del subfusil se gastan bastante rápido, a pesar de que es bastante poderoso el subfusil yo recomiendo más lo que es la escopeta para este desafío y lo podemos hacer extremadamente rápido y sencillo, se puede con las dos armas no hay problema, un total de 10 mil de daño que también no es mucho y se puede en distintas partidas, no nada más en una sola partida. Desafío número 8 consiste en destruir fragmentos de hielo en diferentes partidas, un total de 10 fragmentos de hielo, ahora cuál es mi recomendación, en cuanto nosotros entremos a una partida hay que destruir el fragmento de hielo, por qué, porque si no no lo vamos a hacer muchachos y como estamos viendo de hecho una solución bastante rápida es que si tenemos lo que es un avión, el avión por alguna manera destruye lo que es el fragmento de hielo muy rápido, muy muy rápido, también puedes hacerlo con el método convencional en donde simplemente le disparas y listo o esperas a que te acabes a todos los enemigos, simplemente como lo estamos viendo por aquí cuando todos los enemigos han salido o si le disparas directamente al fragmento de hielo también explota, pero esa es mi recomendación, porque este desafío es en diferentes partidas, son un total de 10 fragmentos de hielo y lo podemos hacer simplemente con un avión, nos vamos volando y el primer fragmento lo destruimos y listo, fácil y rápido muchachos. Desafío número 9 consiste en destruir miembros de la legión helada, un total de 300, no tiene mayor explicación, de hecho es un desafío bastante sencillo y mi recomendación es ir a zonas que no haya muchísima gente, esto lo podemos ir haciendo si tenemos algún avión o simplemente cayendo en una zona que no esté muy muy poblada y listo, simplemente tenemos que empezar a matar, a matar, a matar y son 300 en total los que necesitamos, mi recomendación también empiecen a agarrar armas de diferente tipo para que les empiecen a dejar munición por ahí y sea mucho más sencillo, entre más matemos más salen también de los fragmentos así que es muy fácil este desafío. Muchachos en este momento quiero que dejen su like y se suscriban, así mismo recordemos ya está la opción de apoyar a un creador, es muy sencillo, nos tenemos que ir a la tienda de objetos, picamos aquí en el botón X en donde dice apoya a un creador y escribiremos X de Slayer resenta X, todo junto como está apareciendo, damos en aplicar y de esta manera me estarían apoyando muchísimo en Fortnite Battle Royale. Desafío número 10 consiste en destruir brutos de hielo, un total de 100 brutos y se preguntarán Slayer cuáles son los brutos, pues bueno es muy sencillo de deducir, son simplemente los, estos como zombies de hielo gordos, justo el que le estoy disparando, el que estoy mostrando es el bruto, así le llaman en Fortnite como bruto y es el más grande, es el personaje grande, el monstruo grande, simplemente tenemos que eliminar a un total de 100, esto puede ser en distintas partidas y bueno de hecho los brutos, mi recomendación, les pueden disparar en la cabeza y muchas veces se quedan como un poco tontos, son muy fáciles de derrotar, sin embargo tal vez resisten un poquito pero no es nada complicado, este es el desafío número 10. Desafío número 11 consiste en destruir miembros de élite de la legión del hada, ahora cuáles son los miembros de élite, son muy sencillos, son estos miembros que empiezan a brillar, de hecho en este clip se alcanza a ver justo la diferencia ahorita, que aquí respondían tres enemigos, el primero que viene, el de enfrente es uno normal y los de atrás como vemos están brillando, entonces los de élite son justo estos que están brillando, de hecho duran un poquito más, tienen un poquito más de resistencia y nos avientan por ahí bolas de nieve, pero en realidad son muy sencillos, tenemos que eliminar un total de 100, esto se puede en distintas partidas, no tiene mayor dificultad con que nosotros estemos yendo a lo que es un fragmento de hielo, nos los vamos a encontrar muy muy sencillos. Desafío número 12 y probablemente el más complicado o más tardado de esta semana, ya que consiste en destruir brutos de hielo dorados, un total de 20, ahora estos reclutillas como los estamos viendo, obviamente el color, pues ya lo conocemos, es el bruto que está bastante poderoso, son muy poderosos, tenemos que tener cuidado con ellos, porque si dejamos que nos golpeen, de momento sí nos pueden matar bastante rápido. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Yo estuve jugando prácticamente tres horas para grabar lo que son estos desafíos y únicamente los brutos dorados me aparecieron cuando yo ya estaba al final de las partidas, es decir, al inicio de las partidas no me salían, estos empiezan a salir normalmente ya por ahí del top 20, top 10 y empiezan a salir más, entonces sí tenemos que sobrevivir a la partida, es por eso que puede ser el desafío más complicado y en cuanto lo veamos es dispararle con todas las armas que tengamos, hay que estar preparados también con distintos tipos de armas, porque si solamente tenemos una y de momento se nos acaba la munición, sí puede ser un verdadero problema, sin embargo son lentos así que podemos simplemente alejarnos un poquito, empezarles a disparar distintas armas, esa es la recomendación que tengamos y listo, son un total de 20 los que vamos a necesitar matar y bueno esto obviamente en distintas partidas, así es el más complicado de esta semana. Desafío número 13 y último desafío justamente de lo que es los monstruos de hielo, consiste en destruir demonios de hielo a distancia, un total de 150, ahora los demonios de hielo son los flaquitos, por ejemplo este gordo no es un demonio de hielo, el gordo lo llaman como bruto, así que ese no nos va a contar, pero ahora cuál es el truco de este desafío, en distancia es justamente cuando si están respondiendo a los enemigos pero que no nos están siguiendo, que estamos de alguna manera un poquito alejados, recomendación obviamente si tienen un sniper es bastante fácil porque los enemigos se quedan parados o bien de hecho también lo podemos hacer con lo que es un arco, el arco también es muy efectivo para este tipo de monstruos y justamente tiene una muy buena mira, es un poquito más complicado que el sniper sin embargo también nos funciona, está curioso este desafío ya que son 150 de demonios que son los delgaditos justamente como los que les estoy dando, pero no nos tienen que reconocer, tiene que ser a distancia, simplemente con que estemos un poquito alejados, puede ser con distintas armas no necesariamente las que estoy mostrando, sin embargo obviamente con un sniper o con un arco pues va a ser mucho más sencillo alcanzarles a dar, son 150 demonios los que necesitamos. Y muchachos como extra les traigo un hack preparado, aquí están los puestos de expedición, son un total de 7 puestos y para los que son observadores justamente de hecho en los desafíos prácticamente siempre tenía lo que es un avión al lado, ahora recomiendo ampliamente primero que nada caer en un puesto de expedición, lutear el puesto de expedición, aquí por ejemplo me tocó lo que es un rocket y empezar a lutear, siempre dentro de los puestos de expedición hay mínimo un cofre, si tienes suerte hay tres cofres como justo aquí tuve suerte y bueno en la mayoría de las veces también afuera hay lo que es un avión, yo voy a recomendar completamente el uso del avión, chequen sus alrededores porque mucha gente también los está utilizando ahorita, aquí por ejemplo este recluta ya venía a robármelo pero lo reventamos como debe ser y con el avión justamente ya podemos hacer los desafíos bastante sencillos, desde el de destruir el fragmento de hielo iniciando la partida y de ahí con el avión tenemos una muy buena vista, una buena visión de todo el mapa, entonces podemos ir a varias zonas a los fragmentos de hielo sin problema alguna, si vamos caminando puede ser un poquito tedioso porque a veces no encontramos tantos seguidos, también recomendación vayan a zonas que no estén tan cercanas de las zonas principales con nombre de Fortnite, es decir las zonas que simplemente están abiertas, con el avión es bastante fácil y así podemos hacer todos estos desafíos, estos desafíos también se pueden hacer fácil en solitario, en escuadrones, en dúos, en refleja por equipos, en todas las listas la verdad es que está bastante fácil, quiero que en este momento se suscriban a mi canal si aún no están suscritos, compartan este vídeo con sus amigos para que puedan hacer los desafíos de tormenta de nieve bastante fácil y rápido, les repito muchachos estos desafíos probablemente cambien un poquito el orden para que no se espanten por ahí, que no sean reclutas y es ley y esos no son los desafíos, son los desafíos, son los buenos sin embargo pueden estar un poquito movidos porque a veces cuando Fortnite ya los implementa los mueve del lugar, sin embargo son estos, dejen su like, suscríbanse, soy TheSlayFresenta, síganme en las redes sociales y nos vemos hasta la próxima, ¡gracias!